Eh, Mello, prende la cámara, vamos a grabar de una vez, que esto está pegado. Eh, eh, eh. Yo voy por la gente, yo antes era un delincuente, ahora estamos ligados y no lo es para mojer. A lo mejor que yo le doy las bongos, como un colo, te entrega eso y después vete. Yo voy por la gente, yo soy el más loco de lo loco, nunca pierdo mis ojos, cojo en la calle, nunca loco, si te pasa yo te robo, po, 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 po. Yo voy por la gente, yo soy el más loco de lo loco, nunca pierdo mis ojos, cojo en la calle, nunca loco, si te pasa yo te robo. Po, 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 po. Lali, lali, po, 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 lali, lali, po. Si voy pa ti, haz por tocar la maca, yo la tengo prendida, me dice la jarra, que la mano es una mocha, tengo mucha tu chapa. Pa' que te pongan una patapa, te palo, me pasan una visión, pa' que te deran pa' bajo. Te dije que yo no soy un relajo Ahora estoy en la cima y de aquí yo no me bajo Y ustedes no van a llegar ni cogiendo atajo La gente Yo soy el más loco de lo loco nunca en piel no me se hago cojo en la calle Nunca loco si te pasa yo te robo Po, 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 po Yo voy por la gente Yo soy el más loco de lo loco nunca en piel no me se hago cojo en la calle Nunca loco si te pasa yo te robo Po, 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 po Lali, lali, po Lo bombo Lo bombo no deja alna' trabajo me lo llevo uno por uno Mi fuego tan pesao' es que lo pongo wow que crudo De noche ando con el pastel mulo y a tu cuero te lo descudo Lo bombo no deja alna' trabaja' me lo llevo uno por uno Mi fuego tan pesao' es que lo pongo wow que crudo De noche ando con el patemulo y a tu cuero te lo deculo Yo ven por la gente Yo soy el más loco de lo loco, nunca pierdo mis ajo, cojo en la calle Nunca loco, si te pasa yo te rompo Yo ven por la gente Yo soy el más loco de lo loco, nunca pierdo mis ajo, cojo en la calle Nunca loco, si te pasa yo te rompo Lali, lali, po 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 ICA, Kiko el de los Arca, Jarraca Kiko, Mermestudio, Blanco Record, Pilo La Fara, Ma Flow, ¿qué fue? Usaba mucho pa' llorar ni nada, se acabó el tema y ya, dímelo Gile, el loco es mío, Gile, me estaba olvidando el loco, pero FIMO 41